Terminaremos lo que empezamos Ay, qué caray Qué caray Terminaremos lo que empezamos Vamos por esos últimos momentos Naro Contra la cacuya No, por lo menos Pero después de escapar Ay, no lo he hecho Ya para que el próximo Domingo o Rones O sea, solo Dejarle el último capítulo Y empezó el momento Al fin Kaguya, la diosa Esta es La madre del sabio de los seis caminos Esos dos son Ahora Hija Mura No Indra y Asura No Te equivocas, madre Son Naruto y Sasuke Los dos recipientes de la reencarnación Senso negro Cambió De alguna manera Por fin Ahora madre Resucitó Puedo volver a su lado ¿Quién Eres tú? Soy un hijo de mi madre Kakuya ¿Soy un hijo de mi madre? ¿De qué estás hablando? Probablemente no lo sepas Pero mi madre fue sellada Por Hagoromo El sabio de los seis caminos Y su hermano menor Hamura Justo antes de ser sellada Yo nací de su última onza de poder Nací con la misma visión De revivirla ¿Por qué haría eso el bisabuelo? Pensé que sellaría el diez colas Parece que no acabas de entender lo que es el diez colas Esa cosa no es realmente el árbol divino Es mi madre ¿Qué? Ni siquiera Hagoromo Sabe de esto Él no sabe que he estado trabajando Para revivirla todo este tiempo El diez colas era caguya Si es cierto eso Significa que te acercaste a Madara para usarlo Romper el sello Y revivirla Correcto Le hice creer que me había creado Luego trabajé como su sombra Para desatar el Tsukuyomi infinito Como el Tsukuyomi infinito Puede acumular tanto chakra Era la única forma de revivirla Claro que Madara no fue el único que manipulé Utilicé todo lo que había al alcance de mis manos Alimenté el fuego de los celos de Indra por Asura A través de sus descendientes E incluso controlé al clan Uchiha A mi antojo La gente Las voluntades Las tradiciones La historia De verdad ¿Usaste todo eso? Recuerda es la razón por la que nací Aunque mi madre no estaba No me nota de todo Configuré la historia En otras palabras El camino que todos han recorrido La historia de los ninja No era más que una historia manipulada por mí Para resucitar a mi madre Naruto Da igual lo mucho que te empurezcas conmigo ¿No es verdad, madre? Oh, es verdad Estuviste sellada tanto tiempo Llorando Recordaste los rostros de tus hijos Pero son tus enemigos Los que te robaron el chakra No Sí Así es Haz un mandrín Los Atenar Un día Aquí viene Que esto es una locura Sí Hakoro Hamura Me pertenecen Es hora de reunir todo mi chakra Y unificarlo una vez más Bruto ¿Sabes qué hacer? Sí Podemos echarla de nuevo Hagámoslo Hagámoslo Mi suerte Mi suerte Matriar ¿No? ¿No? ¿Mietrasito? Sí Los demás están mal Por abajo No sé No los veo Miquitas que están por aquí Sabes que todavía no utiliza Su verdadero poder Total Fede Finance Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Naruto! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se te permite! ¡No se te permite tocarlos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No hay nada que puedas hacer aquí! ¿Cómo te quedé? ¡Ah! ¡Me viene! ¡No hay nada que puedas hacer aquí! 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 Madres Vamos a matarlos aquí mismo Sí Ahora, ahora, ahora Aquí la gravedad es súper pesada Cómo me pesa el cuerpo Pero parece que también gasto mucho chakra Estás bien, madre Acabemos con esto rápido Luego nos iremos de esta dimensión A su madre Ya no tengo el poder Para derrotarla Así que Lo único que puedo hacer ahora Debo proteger a Naruto y a Sasuke Aunque me cueste la vida ¡Debo protegerlos! Debo matar ¡Mato! ¡Habito! ¡Tú! Nada más serio Kakashi Quédate aquí Por ahora ¿Por qué? Mira qué cara pones Al menos Ahora podré estar a solas con Rin Tú solo arruinas todo Kakashi Obito Realmente Me enseñaste mucho Y seguramente aún te aguarda mucho sufrimiento Pero Asegúrate de ser fiel a tu camino ninja Y hazlo hasta el final Ser fuerte Y coherente en tus afirmaciones ¿Era así? Sí, en efecto Naruto Ya sé que Serás el Hokage Sí Y Kakashi Obrito Serás que tú No matar Será mejor Que no te unas a mí por el tiempo Sobrevive Hasta El fin ¿Qué? Vamos Kakashi No me pongas Esa cara No pongas esa cara Contra una basura Como esta ¿Qué sensación es esta? Es como si Me lo quedara en el interior Es eso Que estoy Contento Al final Pude estar junto a mi amigo Entiendo Es por eso Que estoy sonriendo No debes sentir piedad por alguien así de culpable Kakashi Solo quiero que te despidas De mí Gracias Por todo Vamos ¿Por qué tanta desesperación? Lo único que puede cambiar es el orden en que morirán Son unos tontos ¿No te dirías? De mi amigo Le paso al Chari Los Chari Los Chari Los dos El Chari ¿Pero cómo? Te robaron el ojo Este es el poder Que Obito me dejó al final Ese gusano Estuvo interdiriendo Con mis planes Hasta el último momento Pero no pasa nada Madre Solo Solo Mío ¿Eh? Ese poder Es mío Madre Mi poder Cálmate Madre Oh no Realmente debí usar demasiado poder Empieza a perder la cabeza ¿Quién dijo que podías usarlo? No voy a dejar Que se hagan más tonterías Con mi chacra A su madre Un conejante Caguya La diosa Violeta Bien Regresamos Solo para terminar esta parte Así que nos vemos la próxima semana Por el mismo canal Subimos por las ocho Si nos queda antes o después Y habrá Acabar Los Narutos